Yo te miré, te sonreí, te sonreí, tú me miraste y viniste a mí. Me enamoré, me enamoré, de tu mirar, de tu mirar, y me dijiste, y ya te digo, vamos a volar. Sé que es tan historiaca para mi amor, sé que es tan historiaca para mi amor. Sé que es tan historiaca para mi amor. Ya, ven hacia aquí. ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.